¿Soleis estar muy cansada antes del incidente? ¡Qué risa lo llamaste el incidente! No, supongo que siempre he estado cansada. Para eso es la cafeína, ¿cierto? ¿Y qué haces cuando te cansas? Dormo 14 horas seguidas, luego las primeras temporadas de las Cardassias, la versión original de Hayden Fields... Entiendo que esto de la terapia es rara y puede ser incómodo, pero lo que digas aquí es confidencial. ¿Hay algo de lo que no te sientas cómodo hablando con tus padres que quisieras compartir conmigo? Mi adicción a las chucherías. Está bien. Perdón, cuando estoy nerviosa hago bromas un poco inapropiadas. No hace falta que te digas disculpas y tampoco tienes por qué ser nerviosa. Entiendo que mis padres se preocupan por mí y quieren lo mejor para mí, pero estoy bien. ¿Soy buena gestionando mis emociones? ¿A qué te refieres? Estoy relajada, tranquila... Cuando hablamos de cosas sentimentales pienso, vale, ¿esto está bien? Sí, lo entiendo. Pero que alguien esté siendo emocional no significa necesariamente que esté siendo dramático. Muchas veces las personas necesitamos experimentar plenamente nuestras emociones para poder procesar lo que hemos vivido, para poder empezar a sanar. Es muy sano mostrar tus emociones. Siento que mostrar mis emociones es como mostrar mis debilidades. No tienes razón. Estás muy equivocada. Nadie tiene por qué hacerte daño. A nadie le importa. Claro que a nadie le importa. Son tus emociones. Solo que soltarte y expresar lo que te pasa puede hacer que te sientas mejor. No puedo estar mejor de lo que ya estoy. Solo estoy aquí para ayudarte. La mayoría de las personas vienen aquí porque sus maridos las engañan. La gente no solo va al psicólogo por si sus maridos, sus parejas les engañan. Vienen porque... por muchísimas cosas más. Porque tienen algo que necesitan superar o algún problema que quieren afrontar. ¿Y por qué vienen ellos? Bada, quiero hablar de ti. Quiero saber cómo te hizo sentir el tiroteo en la escuela. Como una hormiga pisoteada. Te entiendo. No. No me entiendes. Solo que nunca has pasado por... Por algo como lo que he tenido que pasar yo. Solo que nunca has tenido a tu lado un puto loco pegando tiros porque en su casa habían quitado el wifi. Tener que ir saltando charcos de sangre mientras te miran desde abajo con los ojos abiertos. No digas bada. Te entiendo. Todo va a estar bien porque no tienes ni puta idea, ¿vale? Que dos ojos yjense cardíaca. Esto no sigue. Pero tú no tienes nada. Pero, ¿ahí? Gracias.